Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal que acompaña a tu aprendizaje. El día de hoy hablaremos sobre cómo comprobar que saqué bien la raíz cuadrada. Veremos algunos casos en los cuales comprobaremos si la respuesta de nuestra raíz cuadrada es correcta. Empezaremos con comprobar la raíz cuadrada de números enteros. Vamos al ejercicio número 3. En este caso tenemos la raíz de un número entero, pero que hemos seguido sacando hasta obtener decimales dentro de la raíz. Para comprobar este tipo de ejercicios en los que la raíz es un decimal, en los que también tenemos un residuo que es decimal, tenemos que seguir los mismos pasos, sino que tenemos que tener un poquito más de cuidado nada más. En primer lugar, como ya saben, prestar atención a la raíz y al residuo. Listo, marcados. Paso 2, multiplicar a la raíz por ella misma. 11,95 por 11,95. Empezamos. 5 por 5,25. Llevo 2. 9 por 5,45. Más 2,47. Pongo el 7. Llevo 4. 5 por 1,5. Más 4,9. 5 por 1,5. Muy bien. Hasta ahorita todo bien y no vamos a poner comas todavía. 9 por 5,45. Llevo 4. 9 por 9,81. Más 4,85. Llevo 8. 9 por 1,9. Más 8,17. Pongo el 7. Llevo 1. 9 por 1,9. Más 1,10. Siguiente número. 1 por 5,5. 1 por 9,9. 1 por 1,1. 1 por 1,1. Y lo mismo se repite abajo. 5,9,1,1. Listo, ya está. Ahora a sumar. 5. Está solito, así que lo bajo. 7 y 5,12. Llevo 1. 1 más 9,10. Más 5,15. Más 5,20. Llevo 2. 2 más 5,7. Más 7,14. Más 9,23. Más 5,28. Llevo 2. 2 más 1,3. Más 9,12. Llevo 1. 1 más 1,2. Más 1,3. Más 1,4. Y el 1 está solo, así que lo bajo. Ahora sí, es momento de poner la coma. Para poner la coma, recuerden que tengo que fijarme en el número de cifras decimales de los dos elementos de la multiplicación, de los dos factores. Aquí hay 1,2. Y aquí hay 3,4. Entonces, si hay 4 aquí, tengo que contar de derecha a izquierda 4 dígitos. 1,2,3,4. Y ahí es donde pongo la coma. Ya tengo mi resultado. Ahora nos falta sumarle el residuo. A 142,8025 le tengo que sumar 0,1975. Ya está. Esto es lo que voy a hacer ahora. Sumo. 5 más 5,10. Pongo el 0, llevo 1. 7 más 2,9. Más 1,10. Pongo el 0, llevo 1. 1 más 9,10. Pongo el 0, llevo 1. 1 más 8,9. Más 1,10. Pongo el 0, llevo 1. 1 más 2,3. Bajo la coma también. No me olvido de la coma. Y bajo el 4, bajo el 1. Y el resultado es 143. Exacto. Y justamente ese es mi radicando o radical. Por lo tanto, esta raíz era...